Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene y que no se detiene y que se yo Pero miénteme aunque sea, dime que lo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el olor Llévame si quieres a perder a ninguna, si no, si ningún por qué Ya lo ves, es corazón que no ves, es corazón que no siente Corazón que te miente amor Pero sabe que en lo más profundo de mi alma sigue aquel olor Por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir Para que me curas cuando es averioso y me dejas de nuevo el corazón partido Que me va a entregar sus emociones, que me va a pedir que nunca la abandone Que me tapará esa noche si hace frío, que me va a curar el corazón partido Que llenará de primavera ese enero y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas y me cariño mío, que me va a curar el corazón partido Dime si tú te vas y me cariño mío, que me va a curar el corazón partido Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Para que me curas cuando es averioso y me dejas de nuevo el corazón partido Que me va a entregar sus emociones, que me va a pedir que nunca la abandone Que me tapará esa noche si hace frío, que me va a curar el corazón partido Que llenará de primavera ese enero y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas